Por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Aquí estamos nuevamente Veíamos un poco los festejos Por el bicentenario de la Asamblea del año 13 Allí en Plaza de Mayo Que me cuentan que estuvo Barone Revisando ahí Que estuvo bárbaro Bueno, lo veíamos Fue todo un hermoso día en la Plaza de Mayo Vamos al próximo informe Que tiene que ver con De La Sota y Macri Y un poquito de autoritarismo Y esas cositas Lo vemos El autoritarismo de Macri y De La Sota La protección de sus medios afines Empecemos por el caso del jefe de gobierno porteño Que insiste con enrejar el Parque Centenario Y que frente a la oposición de los vecinos Parece haberse olvidado del discurso del diálogo que tanto profesa Bueno, la decisión de la policía metropolitana Es barrer absolutamente todo Manifestantes, periodistas, cámaras, lo que haya Recibieron una orden, es avanzar como ahora Ustedes ven que nadie le tira a nadie Avanzan con todo Y se vienen hacia nosotros también Cuidado, están arrasando con periodistas ¿Cuándo es que la policía comienza a reprimir? Tengo dos heridas de balas de goma En el costado izquierdo A la altura de la cintura Para aclarar bien Estas no fueron balas de goma Tampoco dispararon Son unas balas de pintura Como si fueran estos juegos de Paint Volvieron Para aclarar bien Estas no fueron balas de goma Tampoco dispararon Son unas balas de pintura Como si fueran estos juegos de Paint Volvieron Esta obsesión del PRO por enrejar todo espacio verde de la ciudad se contradice con las promesas de Macri durante la campaña de 2007 Buenos Aires va a volver a ser la ciudad donde las abuelas tomen mate en la puerta de la casa sin rejas en la casa, sin rejas en la plaza, sin rejas en la plaza Buenos Aires no es la nuestra, la nuestra es la de la alegría, la diversidad, la creatividad cultural Como muchos de los parques de la ciudad de Buenos Aires va a tener una reja que va a cuidar el parque durante la noche cuando no se utiliza Sin rejas en la casa, sin rejas en la plaza, sin rejas en la plaza Como muchos de los parques de la ciudad de Buenos Aires va a tener una reja Casi 90 parques y plazas en este momento tienen enrejado Es uno de los lugares más democráticos que existen en las ciudades Son estos espacios públicos donde hay una interacción social Son el patio de los millones de personas que vienen del departamento, son su jardín Y me parece que provocan un efecto contrario, de separación, de no relación con el lugar Son muy caros los enrejados, en este caso se habla de 12 millones de pesos Estamos hablando de situaciones millonarias, donde también hay contratistas Dos caras de una misma moneda Por un lado el macrismo reprime Y por el otro, el del azotismo silencia a quien no se arrodilla ante sus prédicas Lo que no quiero es un gobierno donde solo uno hable Necesitamos muchas voces, no una sola El Córdoba es un ciudadano libre Que quiere realmente que se respete su libertad Su libertad de decidir, su libertad de elegir Y el respeto por esa libertad es fundamental Una polémica en Córdoba porque el gobernador de la Sota ya cerró, clausuró Tres antenas de la televisión digital Este sistema de televisión que es gratuito y que permite a cualquier persona acceder a una larga lista de señales Esta tercera antena clausurada luego de la de Leones y la de Río Cuarto es la de Villa María La verdad que creemos que esto favorece directamente a un sector económico de la televisión monopólica de la Argentina Y creemos que de esta manera perjudica a todos los derechos de los usuarios que forman parte de la televisión digital Necesitamos muchas voces, no una sola Cada vez que en 6, 7, 8 hay un programa que es importante para cosas, está interferido Se interfiere la señal a quien le va a dar Se interfiere la señal Partido de fútbol, Boca Ribes casi no lo ve Turismo Carretera casi no lo ve El Córdoba es un ciudadano libre Que quiere realmente que se respete su libertad Su libertad de decidir, su libertad de elegir Estas actitudes intolerantes tanto de Macri como de De La Sota Contrastan con ese discurso medio chantón lleno de lugares comunes que ambos repiten diariamente Simplemente pedí diálogo Yo creo en el diálogo Están tapados los canales de diálogo Pero no se puede trabajar sin dialogar, sin que haya reuniones Yo creo que la Argentina debe tener un solo enemigo Ese enemigo es la pobreza Mis enemigos los tengo muy claros, son la pobreza Yo quiero vivir feliz, soy feliz con mi mujer, soy feliz con mis hijas, soy muy feliz con mis nietos La verdad yo me siento en un gran momento, mi matrimonio me ha hecho muy bien, Juliana me da un equilibrio especial La hechicera me tiene loco Y la hechicerita más Cambiar los canales Me vuelve loco Limpiar del traste es lo más lindo que hay en el planeta Y quiero ser feliz haciendo política Y para mí ser feliz haciendo política es resolver los problemas de la gente Tu alegría es la alegría de miles, de millones Y que cada vez que construyes una solución y le cambias la vida a la gente La felicidad de ellos es tu felicidad Bueno Marchand, ¿no es hermoso todo esto? Uy, qué dos, qué dos y qué temas además Vos sos de Córdoba además Yo soy de Córdoba, sí Bueno, en el caso de lo que plantea Macri No hay nada más espantoso en una ciudad y en esta ciudad que estén todas enrejadas las plazas Me parece una cosa tremenda y la represión repudiable absolutamente En el caso de Córdoba, que es el que más conozco Me da vergüenza que el gobernador de la provincia plante que las antenas digitales las va a sacar Ya levantó 5 antenas digitales, o sea, inhabilitó 5, no 3 Que las va a sacar porque pueden generar impacto ambiental Primero que hace más de un año que están funcionando las antenas y no se había preocupado antes Segundo, que los informes ambientales efectivamente no reflejan ningún problema para esas localidades Y en tercer lugar, que es lo más grave para mí en su contradicción enorme Es plantear este problema ambiental cuando esos son los pueblos fumigados de nuestra provincia No son los pueblos que constantemente reciben las fumigaciones aéreas Que se llaman los pueblos fumigados León es uno de esos pueblos, Villa María es uno de esos pueblos Río Cuarto, no son pueblos, son ciudades Con muchísima gente Y que efectivamente sufren cantidad de situaciones De la Sota, no solamente que no dice una palabra Sino que además acuerda con Monsanto la instalación de la planta en nuestra provincia No solo esto, de lo ambiental no le interesa pero nada de nada en la provincia Nosotros tenemos una situación de desmonte que es gravísima en la provincia de Córdoba La implementación de la ley de bosques es llamada la ley de desmonte en nuestra provincia Porque efectivamente le dio toda la vuelta el oficialismo de la provincia Para que se pueda seguir avanzando en un sistema de producción sojera, de monocultivo Que trae graves y terribles consecuencias para la población Entonces que él diga hoy que esta es su preocupación Realmente es no solo poco creíble sino que es evidente que hay una mentira Y que está muy claro que el objetivo que él persigue Es un enfrentamiento con el gobierno nacional Porque su objetivo muy claro es ser el candidato de la derecha Además de hecho en la provincia ya empieza a haber una disputa con Macri Macri está volanteando debajo de las puertas con Miguel del Cel Por supuesto, los folletos muy caros por debajo de las puertas de mi provincia Aparecen con Macri Demostrando lo bien que se vive en la ciudad de Buenos Aires donde gobierna Y además con qué buenas compañías tiene Pero de la Sota tiene este objetivo Y yo creo que tenemos que hablar de una situación institucional grave Porque en esto hay justamente una violación a un derecho Que es el derecho a la información de todos esos sectores de la sociedad Que son más de medio millón en la provincia Y que como todos sabemos lo que beneficia esta actitud de la Sota Es a cablevisión en la provincia de Córdoba Porque si no todos esos sectores tienen Todos esos ciudadanos y ciudadanas tienen televisión gratuita Y ayer sale, en estos días salió el ministro de la provincia Un ministro de la provincia diciendo Que esos son los canales de la felicidad Los canales de la alegría Cuando en realidad justamente se están viendo Más de 20 canales Y de modo gratuito En más de 500.000 personas de nuestra provincia Bueno, Dorio me pasaba una curiosidad numérica De las que le gustan a varones Que la provincia de Córdoba tiene como suscriptores a cablevisión En la cantidad de 379.678 Se están acercando poco a poco Se están acercando Bueno, vamos a hacer un corte Después del corte ya está viniendo la música de Palo y la hermandad Lo vemos después Ahora el corte Ya son miles las casas del programa Procrear Que están en construcción Y cada casa es un trabajo en equipo Se hacen con el esfuerzo de la gente Que trabaja en la siderurgia Que suma el hierro para que miles de asadores Tengan su aplauso merecido Y con las casas de grifería En donde Juan compró su micrófono Las 100.000 casas del programa Procrear Están hechas de lo mismo Trabajo Y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino Que hacen que cada día Crezcamos un poquito más Pido tu mirada más alegre para mí Y que todo el alma se disuelva en el amor Cuando los almendros no se pasen la estación